4 tenemos el out número 3, solamente quedó en suspiro el avance de los corredores, así es que tenemos 3 outs amigos vinieron tantos como 5 bateadores, se quedan 12 los senderos, tenemos media entrada, no anota carrera, vendrá a tomar turno el equipo Pericos de Puebla vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más, béisbol Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado, minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados, Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes, Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Megacable conectamos tu vida De regreso al parque Hermanos Cerdán, media entrada a los delfines de Ciudad del Carmen Dejamos lanzamiento y vámonos Bye bye, señor Vega, punche tirándole, tenemos el aub número 3 Así es que rapidito, al ritmo de conga tenemos 3 aub Tenemos 2 entradas y media, 5 por 3 ganando el equipo de casa Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El entretenimiento como la vida, evoluciona Nosotros somos ese escalón, al siguiente nivel Una idea, detrás de tu pantalla Sensaciones en colores vivos Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa La alta definición para acercarte a la realidad Somos Mega Cable HD Interactive Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD Somos canales de emociones distintas Un mundo de estreno El espacio donde controlas tu tiempo Somos el futuro anticipado HD Interactive de Mega Cable El futuro anticipado en entretenimiento Al parque Hermano Cerdán Para lo que será la conclusión de la tercera entrada Omar Espinoza Cuál y un cero importante en la parte alta del tercer rollo Dominando a los tres elementos que enfrentan Y en estos momentos ¡Vámonos! ¡Fai, fai! Señor Valencia Ponche tirándole Tenemos al lado el número tres Así que vinieron tantos Como seis bateadores Están anotando una carrera Tenemos cuatro entradas y media Ocho por cuatro ganando el equipo Pericos de Puebla Vámonos a una pausa Después de la pausa Continuamos con más Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cuando el sol aún no nace Usted tiene la herramienta ideal Para comenzar el día bien informado A través de la 1250M La mejor Y 98.7 X a Puebla Tribuna de la mañana De lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto Y Gabriela Cruz Tribuna Comunicación Fuerza en medios Ahora Mega Red Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite De gran calidad Capacidad Diseño y compatibilidad Llévatela con Mega Red 5 megas Por solo 379 pesos al mes Sí Internet y tablet Por solo 379 pesos al mes Mega Red El internet súper rápido De regreso al Parque Hermano Cerdán El juego ya es legal La victoria momentánea Parcial para los pericos de Puebla Se mantiene Aunque los delfines Sumaron una más En la parte alta Del quinto capítulo Hasta el momento Es una diferencia De cuatro Has de recordar Bueno ahorita comentábamos Alerolen Hacia las paradas cortas Bien sin problema Carreón Tira la inicial Y por la ruta 6-3 Tenemos tres aves Arriba conga 1-2-3 Amigos aficionados Tenemos seis Entradas y media Ganando el equipo de casa 10 carreras por 5 Vámonos a una pausa Y después de la pausa Continuamos con más Béisbol Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cada vez más negocios Se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro Como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Megacable Conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Cerdán Ahí está la belleza para el deleite visual Las Periquitas de Puebla Después de una de sus rutinas Previo a lo que será la parte baja del séptimo capítulo Donde los Pericos mantienen Esa ventaja de 5 anotaciones Ganando 10 a 5 Sale el roll en allá El piche derrotado Carlos Elizalde Agradecemos a los comentarios De El señor Ernesto Romero En la crónica de su servidor Gustavo Gutiérrez La teoría final 5 carreras 11 imparables 2 errores Para el equipo de los Pericos 14 carreras 20 imparables 0 errores Así es que mañana Nos estaremos escuchando A partir de las 19 horas Para el segundo juego De la serie Amigos emocionados Mi placer Haber estado con todos ustedes Mañana en punto A las 7 de la noche El segundo de la serie Y recuerden que el béisbol Es lo máximo Hasta pronto Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida La vida es más Si el mundo se renueva a día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video